Usted, don Aurelio, perdone, ¿usted sigue siendo vicepresidente del Cabildo? Por supuesto. ¿Le va a salir competencia con la Virgen de la Candelaria? No, yo la primera reflexión que hago es a qué presidente del Cabildo creemos, ¿no? Si al que ha hecho la propuesta esta, que tendrá ahora un trámite... Pero ustedes están de acuerdo, están de acuerdo. O al que fue a visitar a una misa multireligiosa en el Fraile. Porque yo creo que los ciudadanos de Tenerife, el respeto que le tienen al Cabildo como institución, independientemente de las creencias de cada uno, y que uno tiene que respetar, y que en esta democracia hemos luchado muchísimo para que Tenerife se convierta en una isla multicultural, se apuesta por el 2030 pensando en la multiculturalidad, en que Tenerife sea una plataforma tricontinental para que aquí se den todas las religiones y se sienten poblaciones importantes para el desarrollo económico. Yo creo que el Cabildo debe ser reflejo de eso, ¿no?, del 2030. Hemos luchado para que incluso en los colegios hay 100 nacionalidades de todo tipo de religiones, han desaparecido los crucifijos, y yo creo que el Cabildo es el respeto institucional de todos los ciudadanos de Tenerife. Y en este sentido, creo que el Cabildo debe estar al margen de una iniciativa que puede marcar un antes y un después. Y como tal, el Cabildo es querido, es querido por todos los ciudadanos, de toda índole, y yo creo que ese respeto debemos de mantenerlo. Vamos a ver lo que pasa en el proceso, ahí cada uno tiene que tomar decisiones ya más personales. Votaron, votaron, porque ayer empezó el proceso, ¿no? Bueno, ayer hubo un acuerdo en el Consejo de Gobierno, los Consejos de Gobierno son deliberativos y se quedan en el Consejo de Gobierno, y cada uno tomó la decisión personal que quiso tomar, y por lo tanto... ¿Y la suya cuál fue? ¿O la de su grupo? No, la de nuestro grupo, hubo varias opiniones, y ya digo que las deliberaciones del Consejo de Gobierno son propias del Consejo de Gobierno, y no tienen por qué salir a la opinión pública. Sí, sí, son respetuosas cada una de las personas que toman la decisión, y así se hará también en el Pleno del Cabildo, que es un procedimiento que continúa para adelante, pero reitero que el Cabildo debe estar al margen de iniciativas como la que se acaban de hoy. ¿Y para el Partido Popular, Chan? Pues una ocurrencia más de Carlos Alonso, ¿no? Una de las muchas que tiene, ¿no? Es decir, primero, digo que es una ocurrencia más que justificada, porque ni el propio reglamento de distinciones y honores del Cabildo Insular lo prevé, así. Entonces, por la vía urgencia, hubo que presentar una propuesta que fue la que ayer llevaron al Consejo de Gobierno, que es la modificación del reglamento de distinción y honores, ¿no? Es decir, oiga, primero, yo siempre lo he expresado, este tipo de iniciativas tiene que tener un amplio consenso dentro de la institución en la que se propone, ¿no? Y no ser el presidente o cualquier consejero el que la lance sin, por lo menos, haberla llevado y haberla consultado en la Junta de Portavoces a todas las fuerzas políticas, ¿no? Y habernos preguntado qué nos parecía, ¿no? Y realmente, pues, bueno, una más, pues, lanza este globo, este globo sonda, y claro, y cada uno se tiene que posicionar. ¿Pero ustedes cómo votaron allí? No me cuente todo el proceso, hombre, que ya... No, nosotros no hemos votado, nosotros no hemos votado. ¿No? El Consejo de Gobierno sabe algunos partidos que votaron todavía. ¿Y cuál es su actitud? ¿Quieren que sea...? No, no, vamos a ver, nuestra actitud depende de cada uno de las personas. Nosotros no tenemos ninguna fobia a que poder la Virgen de Candelaria pueda ser presidenta o no presidenta. Primero, el reglamento no lo prevé así, ¿eh? El reglamento habla de personas físicas, ¿eh? El reglamento no habla de, como en otros reglamentos de otras instituciones, que han nombrado a alcaldesa perpetua, pues, a vírgenes determinadas. Hablo, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz o en Los Ralejos, que los conozco perfectamente, pero el reglamento del Cabildo no lo prevé. Entonces, instrumentalizar desde el punto de vista político en nombramiento, yo creo que no es adecuado. Nosotros todavía, vamos a ver, esto fue ayer el Consejo de Gobierno, nosotros todavía no tenemos una posición y lo debatiremos dentro del grupo, pero si me preguntas la mía... A Los Ralejos lo está mandando Manuel Domínguez ahora en el mensaje ese, ¿no? No, no, Manuel Domínguez ahora mismo está en otros asuntos. Ah, bueno. ¿Y para ustedes, para Podemos, Fernando? Mira, tres cosas, ¿no? La primera, me ha producido, nos ha producido una profunda decepción, otra más, esta propuesta del presidente del Cabildo, ¿no? Al margen de las legítimas diferencias ideológicas que podemos tener con Coalición Canaria y en particular con Carlos Alonso, ¿no? Son legítimas. Uno podía tener la esperanza o la idea, cuando entró el Cabildo, que estábamos teniendo una persona todavía joven, con ideas de modernización, y tal. Y, bueno, esto es una profunda decepción, porque, mire, uno de los argumentos que se plantean, ¿no?, para sustentar esta, en efecto, ocurrencia, ¿no?, es que esto es un elemento de cohesión de la población de Tenerife, que es un símbolo que aúne... Mire, vamos a ver, en todas las sociedades europeas, occidentales, más avanzadas, ¿no?, que construyó la socialdemocracia, ¿no?, y también la democracia cristiana, que podría ser, a lo mejor, más asimilable a una idea, un tema de la religión, la virgen, la cohesión social se construyó sobre la base de la construcción de un estado de bienestar, de la participación de toda la ciudadanía, de todas las personas, el empleo, los niveles de empleo generalizables, niveles de paro muy bajos, las coberturas de la seguridad social, esos fueron los bastiones que construyeron, y precisamente el grave problema que estamos teniendo en un montón de países, desde luego en España, pero también en otros muchos países europeos, y por eso asoma el hocico, la ultraderecha, y por eso tenemos graves problemas, tienen que ver con el desmoronamiento de los pilares del bienestar. Esos son los que tenemos que reforzar y que construir. No se puede cohesionar en una sociedad moderna, no se puede plantear que los elementos en torno a los cuales la gente se sienta parte de un colectivo y tal, sean este otro tipo de cuestiones. Entonces, la tercera cosa, que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se trae esta propuesta que desde el máximo respeto a los sentimientos religiosos del conjunto de sectores amplios de la población tinerfeña, que incluso gente que está en Podemos puede compartir, ¿por qué se trae esto? Para nosotros esto es un síntoma más del declive electoral y del declive político y del declive de apoyo que tiene Coalición Canaria, y que le está llevando a este tipo de medidas populistas muy erradas, muy disparatadas, que lo único que intenta aprovechar es que en el otoño se va a producir el desplazamiento de la Virgen de Candelaria a la Laguna y a Santa Cruz, que seguramente tendrá participación masiva de mucha gente, y en ese momento querrá tener un minuto de gloria el presidente del Cabildo tratando de acaparar y de atraer al terreno de la política ese sentimiento muy respetable, religioso, incluso de fervor religioso de muchísimas personas, para atraerlo con intereses partidistas, arrimando el asco a su sardina. La verdad es que me parece una profunda excepción. Y me queda preguntarle a Jesús, que por supuesto debe estar de acuerdo con toda esta historia, porque lo va en ello. Don Jesús, buenos días. ¿Usted? Buenos días. Pues bueno, vamos a empezar por partes. Yo creo que ocurrencia ninguna. Está claro que la Virgen de Candelaria para todos es un símbolo, pero no solamente para los que estamos aquí, sino también para muchas personas que viven fuera de nuestra isla. Hay muchas parroquias en muchas partes del mundo, en Caracas, la Virgen de Candelaria también está en San Antonio de Texas. Están numerosos sitios. Segundo, no es la primera vez que se nombra alcalde sanorario y perpetua, por ejemplo, ha sido de Santa Cruz. En Santa Cruz de Tenerife se nombró en el año 1994. Ya claro que esta propuesta de visita que va a realizar la Virgen de Candelaria, Santa Cruz de Laguna, que está entre los días 2 y 27 de octubre, es el marco adecuado para llevar a cabo esta iniciativa, que yo creo que al margen de las creencias religiosas, la Virgen de Candelaria es un símbolo de unión. Yo creo que nos estamos equivocando si vamos a plantear este asunto como un tema político. Yo creo que es un tema de sentimiento, un tema de identidad, de reconocimiento. Tiene muchos valores históricos, sociales, y eso es lo que se recoge en la propuesta. En la propuesta se recoge todos estos valores, llevar a cabo este proceso de modificación de reglamento y concederle a la patrona el título de presidenta honoraria y perpetua. Más allá yo creo que pueden ser consideraciones personales, cada una de las posturas, lógicamente no las comparto, por los motivos que estamos exponiendo. Yo lo que sí espero es que al margen de esa creencia política, yo sí creo que debemos de creer en Tenerife, en ese valor que significa la Virgen de Candelaria, en esos sentimientos que despiertan en todos los tinerfeños y todas las tinerfeñas, y que todos los grupos políticos apoyen esta propuesta como reflejo de esa unión que refleja en la sociedad. Vamos a ver, ocurrencia, Jesús, es desde el momento en que no tienes un reglamento, lanzas la propuesta y no está apoyado desde el punto de vista jurídico su nombramiento en el reglamento de distinción y honores. Desde ese momento es una ocurrencia, porque ahora te has visto obligado a modificar el reglamento, con lo cual hay un trasfondo político, un trasfondo de interés político, mucho más allá del sentimiento que tú estás diciendo, que es legítimo y todo lo compartimos. Yo lo comparto, yo lo comparto, lo digo claramente, pero no deja de ser un interés político el que ahora, en estos momentos, porque no se sacó eso hace un año o dos años, bueno, sí, la justificación que ya la vi era que la Virgen de Candelaria en otoño, como decía Fernando, se desplazaba a Santa Cruz y la Laguna. Pues esa es la motivación. Bueno, tampoco para nombrar la presidenta honorífica y perpetua, pues también nos podemos perfectamente desplazar a Candelaria, no pasa nada, nos desplazamos, al año nos desplazamos dos veces, dos veces, el día 2 de febrero y el 15 de agosto. Y no pasaría absolutamente nada. Entonces, desde ese momento, para mí, y desde el punto de vista nuestro, nosotros nos sorprende la propuesta y por eso he dicho que es una ocurrencia, que es una ocurrencia, porque primero no está fundamentado y en segundo lugar, ni se habló con nadie, ni se pactó con nadie, sino, bueno, la lanzo yo y que los demás, pues como tú has dicho, pues la apoyen porque es un sentimiento, claro que es un sentimiento y nadie dice que no, pero de ahí, o que celebramos una de las fiestas insular, la celebramos el 2 de febrero, que es la festividad de la Virgen de Candelaria, pero de ahí a nombrarla, primero, ya te digo, el reglamento habla, para nombrar presidentes y presidentas, habla de personas físicas, de personas físicas, con lo cual hay que modificarlo. El reglamento no habla de perpetuo, sino habla de una distinción que se da a una persona honorífica, honorario, es decir, y has tenido que modificarlo, pues desde ese momento, pues yo sostengo de que eso para mí es una ocurrencia, claro. Bueno, que nos quedan cuatro minutos, quiero oírlos a todos, tengo aquí oyentes, dice un oyente que seguro que si en Gran Canaria propusieran a la Virgen del Pino presidente del Cabildo de la Isla no hubiese tanto debate y tanta envidia, si fuese el PP o el PSOE quien lo hiciera, no fuese ninguna ocurrencia. Bueno, yo, las cosas que hacen un supuesto, casi nunca le hago demasiado caso, pero mire, a mí si sirve de algo mi opinión, parece que las imágenes tienen un cometido como imágenes y mezclarla con la vida política o con la vida económica o con la vida meteorológica, que también hay quien lo mete, pues no a lugar. Yo creo que cada cosa está para lo que está y en este caso me parece que estamos en un estado laico, aconfesional, que este tipo de cosas no tienen demasiado recorrido. Pero bueno, también respeto a los que opinan exactamente lo contrario de lo que uno dice. Y si me permite, Pepe, y en relación con eso. Sí, a mí también, cuando puedas, Pepe, también para... Lo mío es rápido, Jesús. Si de lo que se trata es de reconocer la importancia simbólica, lo que representa de patrimonio que tiene, digamos, todo lo que representa la iglesia, bueno, el cabildo se gasta todos los años y bien está un montón de dinero en contribuir a restaurar iglesias, ermitas, capillas, imágenes, etcétera, porque todo el mundo entendemos que eso forma parte, digamos, de eso del patrimonio cultural, más allá de la religión concreta, que en este caso es la católica y que ha sido, digamos, la religión histórica, forma parte del patrimonio. O sea, que manifestaciones, digamos, de reconocimiento de ese papel, eso está ahí y eso es evidente, ¿no? Pero cosas muy diferentes de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Un acto de absoluto oportunismo partidista, ¿no? Sí, Jesús. Sí, bueno, la primera pregunta, y por qué no puede ser ahora, es lo que no entiendo. Las elecciones es dentro de año y medio, o sea, que están hablando de términos electoralistas cuando no estamos para nada en un periodo electoral. En octubre, en octubre viene la Virgen. Vale, pero estamos hablando de que el proceso lo estamos iniciando ahora y el debate se está iniciando ahora. El cabildo es la primera institución de la isla la que representa, en este caso, a la sociedad y no quiere ni debe vivir al margen. Está claro, incluso hasta en el propio Salón Noble los tenemos, todos los conocen, ustedes los conocen, los frescos en los que se representa esta isla y cómo está representado, digamos, esa veneración a la Virgen. Yo creo que estamos confundiendo dos cosas completamente diferentes. Yo creo que están hablando en términos políticos, yo creo que aquí no estamos hablando en términos políticos, estamos hablando de identidad. Si hay algo que nos identifica, en este caso, a los canarios, incluso porque es la patrona de la canaria, y en Tenerife, y los que están fuera, y los que están dentro, en la Virgen de Candelaria, yo creo que esa distinción como seña de identidad yo creo que no afecta a nadie. Básicamente, favorece a muchos y no afecta a nadie. Bueno, que van a llegar a las 10, en términos políticos. Van a llegar a las 10, tengo que ir al boleto, dice un oyente aquí que para perpetua, ya que lo van a nombrar el presidente, para perpetua las colas en la Tenerife. Así que lo sepa. Bueno, que nos vamos al boleto de las 10. Gracias, Fernando. Feliz carnaval, si sale por ahí en carnaval, es lo mismo, don Aurelio, lo mismo, Chano, y lo mismo para don Jesús. Las 10 de la mañana en Canaria. Y que viva la Virgen de Candelaria, Pepe. Que viva siempre. El día por delante, el sonido de la... Y que viva la Virgen de Candelaria.